¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a Solo Juguetes! Hoy vamos a aprender las frutas y los colores con nuestro amigo el cocodrilo. ¡Hola señor cocodrilo! Vamos a hacer piruletas de colores. ¡Yupi! Empezamos por la de color verde. Vamos a amasar la plastilina Play-Doh. Y ahora usamos un molde. ¡Ya tenemos casi lista la piruleta! Vamos a elegir una fruta. Pondremos la sandía. Y ahora solo nos falta el palito de la piruleta. Lo ponemos en la plastilina. ¡Listo! ¡Ya tenemos nuestra primera piruleta! ¡Es de sandía! ¡Genial! Ahora vamos a utilizar la plastilina de color lila. ¡La amasamos! ¡Y ahora ponemos el molde! ¿Sabéis qué fruta vamos a utilizar? ¡La uva! ¡Y ahora ponemos el palito! Creo que esta piruleta nos ha quedado súper bonita. ¡Y seguro que está muy sabrosa! Vamos a coger ahora la bola de plastilina de color naranja. ¡La amasamos! ¡Y también ponemos el molde! ¡Listo! Ahora vamos a elegir una fruta. Pondremos un gajo de naranja. ¡Perfecto! Ahora ponemos el palito de la piruleta. ¡Listo! ¡Ya tenemos nuestra tercera piruleta! Ahora vamos a hacer la de color rojo. ¡La amasamos! ¡Y ponemos nuestro molde de hacer piruletas! ¿Sabéis qué fruta vamos a elegir? ¡La presa! ¡Y ahora ponemos el palito! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya tenemos preparadas nuestras cuatro piruletas de frutas! ¡Ahora vamos a dárselas a probar a nuestro amigo el cocodrilo! ¡A ver, primero te voy a dar la de fresa, señor cocodrilo! ¡Genial! ¡Estoy deseando probarla! ¡Estupendo! ¡Ahí va! ¡Te ha gustado la piruleta, señor cocodrilo! ¡Oh, sí! ¡Me ha encantado! ¡Genial! ¡Al señor cocodrilo le ha gustado! ¡Vamos a probar ahora la de naranja! ¡Genial! ¡Quiero probarla! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¿Te ha gustado esta, señor cocodrilo? ¡Sí! ¡Estaba muy rica! ¡Estupendo! ¡También le ha gustado la piruleta de naranja! ¡Ahora vas a probar la de uva! ¡Muy bien! ¡Te ha gustado, señor cocodrilito! ¡No! ¡Esta no me ha gustado nada! ¡Poya! ¡A el cocodrilo no le ha gustado la de uva! ¡No te preocupes! ¡Aún queda la de sandía! ¡Coñal! ¡No me ha gustado esta! ¡Sí! ¡Esta estaba deliciosa! ¡Estupendo! ¡Al cocodrilo le ha gustado la de sandía! ¡Mirad! ¡Al señor cocodrilo le han gustado tres de las piruletas que le hemos dado a probar! ¡Pero ahora ya no tocan más, señor cocodrilo! ¡Nos veremos en los próximos vídeos! ¡Y a vosotros espero que os haya encantado! ¡Hasta pronto!